En este vídeo contesto una pregunta del público y te doy la oportunidad de contestar la tuya. La pregunta de hoy la hace Esther de Barcelona y dice así. Para preparar una charla o ponencia de duración determinada, ¿cuánto tiempo de contenido extra tengo que preparar? Entiendo que muchas veces por los nervios hablamos más rápido de lo que hemos practicado. ¿Es buena idea prepararse más tiempo del establecido por si acaso? Esther has dado en el clavo en algo fundamental para tener y hacer presentaciones exitosas y es la preparación. Porque una preparación meticulosa te ayudará a llegar a la presentación con menos nervios que si llegases sin prepararte. Claro, es cierto que cuando comenzamos a presentar entramos con nervios y eso hace que comencemos a hablar más rápido de la cuenta. Pero habiéndote preparado muy bien, una vez haya pasado ese primer minuto, es muy habitual que esos nervios bajen y que obtengas mayor seguridad en ti para poder continuar presentando de una manera más natural, más pausada, más efectiva, digamos. Ahora, es importantísimo que tengas en cuenta una cosa y es que nunca, nunca, nunca debes pasarte del tiempo establecido. Porque si te dan una hora para hablar y hablas más de una hora, el público termina cabreándose. Porque su tiempo vale oro, vale igual o más que el tuyo, porque tú estás ahí para servirle. ¿Y qué puedes hacer entonces para evitar pasarte de este tiempo? Siempre prepararte para un 80-85% del tiempo establecido. Esto quiere decir que si tienes una hora para presentar, prepárate para hablar 50 minutos. Si tienes 50 minutos para hablar, prepárate para hablar aproximadamente 40 minutos. ¿Por qué? Porque entre las interrupciones, las risas, las preguntas, los aplausos y cualquier otra cosa adicional que no esté dentro de tu guión o dentro de tu propia estructura, puede hacer que se alargue tu propia presentación y cuando te pasas del tiempo establecido, el público desconecta y comienza a cabrearse contigo. Para asegurarte de que no te pasas de ese tiempo, sino que llegas a un tiempo un poco inferior, que sea aproximadamente el 80-85% del tiempo establecido, lo primero es estructurar bien tu presentación, tener una estructura clara que sea fácil de seguir para el público y para ti. Teniendo esa estructura, haz un guión o un mapa mental que te permita ensayar de forma que sigas siempre ese mapa, ese guión, esa estructura, para que de esta manera siempre ensayes lo mismo y esa presentación se interiorice dentro de ti de la manera más adecuada posible y que el día de la presentación se parezca lo más que pueda a esa presentación que has ensayado durante tu proceso de verbalización. Durante ese proceso de ensayo, al principio te costará lograr que salga de manera fluida, pero a fuerza de tiempo, a fuerza de esfuerzo practicando y a fuerza de interiorizar ese contenido, terminará saliéndote fluida en un momento determinado. En ese momento tienes que medir el tiempo de esa presentación. Que tienes una hora para hablar y te has pasado 5 minutos, tendrás que recortar el contenido, busca esas partes que te parezcan menos relevantes y quítalas de tu presentación. Que te sobra muchísimo tiempo, tienes que hablar una hora y has calculado que tienes 35 minutos hablando, pues ponle un poquito más de contenido que parezca relevante y que encaje dentro de esa estructura, dentro del objetivo que quieres marcar dentro de tu ponencia, dentro de tu público y el mensaje que quieres transmitir. Ahora, sobre tu segunda pregunta, si hay que preparar material extra. Sí y no. No porque no lo vas a incorporar dentro de tu presentación si ya has cumplido con el tiempo establecido, pero sí porque si hay sesión de preguntas y respuestas, es muy probable que te hagan preguntas relacionadas a ese material extra. Y mientras mejor preparado tengas ese material, más fácil podrás contestar esas preguntas de una manera eficaz y que al público lo dejes contento con esta información. En resumen, Esther, prepárate para un 80-85% del tiempo establecido, porque con las interrupciones de ese día, muy probablemente te acerques a ese tiempo de una hora, 50 minutos, lo que sea que te hayan dado. Para llegar a eso, tendrás que estructurar tu mensaje de una manera muy sencilla, crear un guión o un mapa mental, ensayarlo tantas veces como puedas, y cuando esté interiorizado, medir el tiempo para asegurarte de que hablas ese tiempo establecido y no te pasas. Y claro, prepara ese material adicional para la sesión de preguntas y respuestas. ¿Tienes preguntas sobre habilidades de comunicación, cuyas respuestas te ayudarán a desempeñarte mejor en el trabajo y a convertirte en mejor profesional? Házmelas abajo en los comentarios y te ayudaré a tener más influencia profesional en uno de los próximos vídeos.